¡No, Gerardo! ¡Hace de la 2 de la tarde que tienes un globo, si no tengo tu bondones! Pero te pago esa te de inflado ¡Pero es que soy una basura, Gerardo! ¡No me estás haciendo inflado! ¡Pero le inflaste de más! ¡Yo hice inflado con él y yo lo estoy atando! ¡Gerardo, si no lo quieres! ¡Yo estaba haciéndole la imitación! ¡Sontanos, eh! ¡No, en serio, Gerardo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Porque encima los quiero atar y no puedo! ¡Si no puedo cerrar los dedos! ¡No, no! ¡En serio, Gerardo! ¡Hijo de puta ringo de mierda! ¡Dale, tío! ¡Tenemos que cumplir el tuyo! ¡Ey! ¡No, Díaz! ¡Pero no! ¡Termino más de inflado! ¡Y si tú eres el tracés ahora! ¡No, Díaz! ¡No, Díaz! ¡Tengo que tener los globos míos! ¡Ahora qué gusta de pincharlo! ¡No, Díaz! ¡Ya, Díaz! ¡Ya, Díaz! Bueno, inflamos nos más y por... ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, te quedo uno Muy bien No todo este infancio gringo Carcamán de mierda